Hola amigos, como ya saben yo soy Y de Momente YJP Y el día de hoy no vengo a hablar sobre ningún blog, ni tampoco de un gameplay o ninguna otra cosa del canal Vengo a hablarles acerca de mi experiencia en el ancianato El día de hoy fui con mi grupo de estudio a un ancianato Entonces llegamos y vimos el lugar, el lugar es un lugar así un poco deteriorado y eso Donde habitan aproximadamente 26 o 30 ancianos, más o menos Entonces, la expresión de esos ancianos, vernos a nosotros con ellos Fue tan... tan chévere O sea, ver la sonrisa en cada uno de ellos Nosotros les llevamos cajas de jugo, tortas, distintas cosas Hasta ropa, asfiltadora, lo que pasa es que no se consigue Pero me puse a ver que también había ancianos esquizofrénicos y que sufrieron de Alzheimer Era muy triste en realidad Y aún más porque el ancianato no tiene ayuda del gobierno Llega ayuda de la persona O sea, del que... del que quiera... el que quiera ayudarlo, lo ayuda Eso es lo más triste porque no hay tanta persona con buen corazón en estos tiempos Pero... nosotros por lo menos les llevamos bastante comida y eso Bueno, y... en fin También cada anciano tiene una historia muy triste, a decir verdad La señora, la encargada del lugar, es una enfermera Que vino de Caracas a Guarquisimeto y se dedicó a abrir ese ancianato Para... para lo viejito abandonado Porque... como puede ser posible Que una persona... abandone a su abuelo o a su padre Y le abandone un ancianato Un ancianato muy descuidado Es triste a decir verdad La señora... nos contó que... había una... abuelita Que... dedicó toda su vida... cuidando a sus... nueve hijos Sacrificó todo lo que tenía para mantenerlo... eh... para sus estudios ahí Y eso... y ella se lo pagaba abandonándola En un ancianato Y de paso... no la... no la ve, nunca la visita Ni siquiera saben si ella sigue viva Eso es muy triste Y bueno... también hay... viejito que ha sufrido Si esta se ve continua Y... aún sigue... aún sigue con una sonrisa en la cara Lo más triste es que... como puede ser posible que una persona... abandone... Un pobre anciano en la calle... como puede ser posible que... tenga que estar en un lugar tan... deteriorado... Y que bueno... las personas que esta ahí... están ayudando a esos ancianos pero... no le pagan ni nada... porque... ellos lo hacen por voluntad... porque quieren ayudar al prójimo... Hace una buena causa... y ellos se desvelan... de... la mañana hasta... la noche... cuidando a esos ancianos... está pendiente de los ancianos... sin... sin ninguna ayuda económica ni nada... cambia y... lo hacen por... una buena causa... Bueno... en fin... al terminar el día... no... despedimos de los ancianos... y ellos con una sonrisa en la cara... despidiéndose de nosotros... hasta hubo uno que lloró... Entonces... la señora la encarga del lugar... habló con nosotros... nos dio una charla... que... agrade... de... agradeciendo de que... fuimos allá hasta ayudarla y... eso... Eso... Entonces... un... compañero mío... subió... a... hecha su... su... relato... o sea... su experiencia aquí... y dijo que... había un señor que le recordaba mucho a su abuelo... y... que él... en el noveno año... de... dedicó todo su tiempo... cuidando a su abuelo... o sea... eso... sacaba la nota... faltaba y eso... 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 lo pasa que hace... en... en la casa... cuidando a su abuelo... entonces un día... el... su abuelo antes de morir... le dice... que quiere ver... a un ingeniero... graduado con... con honores... desde el cielo... y... esto... me recuerdo mucho... a mi... mi... simple abuelo... me vergüenza que quiera que yo... fuera... a mi...a... vivir... a mi... es lo que voy a hacer... espero... mucho creer mo o enorgulle c-o... se ha... a mi... queremos hacer lo mejor... Pero, a lo que vengo de esto es que, por favor, valoren lo que tienen, valoren a sus abuelos, valoren a sus padres, porque no saben si un día ellos se van o puedan desaparecer, o ya no estén más con ustedes. Abraza a su mamá, díganle que la aman, porque no puedo saber si un día ella no está con ustedes. Y yo sé que a veces le pueden dar fastidio y eso de, ah no, ven, ven que, no, para mandarte a comprar algo, no, buscame tal cosa, ay no, que fastidio mamá. Pero, un día pueden extrañar eso. No, si van a abandonar a tu padre de un ancianato, por lo menos visítalo, una vez a la semana, aunque sea. Porque, ellos dieron todo por ti. Y si ellos dan todo por ti, porque tú no puedes dar nada para ellos. Valores lo que tienen, no saben si un día lo van a perder. Las personas, ¿cómo pueden llegar a ser tan frías, abandonando a un anciano en la calle? Y, ¿por qué si el gobierno dice que está ayudando a la gente y eso? ¿Por qué no pueden ayudar a un pobre ancianato? Aunque sea, no sé, que le lleven pañales o cosas así. De espada, esto deja mucho que pensé yo. Yo le digo a usted que reflexionen. Una persona, una persona tarde o temprano, llega vieja. Y cuando llega vieja, sabe lo que ellos mismos sienten. Traten de reflexionar un poco. Y si ustedes, ustedes son resultado del amor, con el amor se puede hacer todo. Y si, ustedes reciben amor, también pueden dar amor. Dale amor a, dale amor a tu abuelo. Si tienes tus dos abuelos vivos, abráncelos, díganle que los aman. A tu mamá, a tu papá. Esas son las únicas personas que siempre, que siempre van a estar contigo. A pesar de todo. Y un día, cuando ya seas adulto, te darás cuenta de la falta, de la gran falta que te hacen. De que todos esos regaños que te han dado, que te dio tu mamá. Todo el carácter que te dio tu papá, fueron por tu bien. Y Dios, Dios sabe que es así. Bueno, aquí se los dejo. Me alegro mucho ir a ese ancianato y sacar una sonrisa de esos viejitos. Solo digo que reflexionen. En fin. Bueno, me despido. Y ten pendiente porque la semana más adelante se hubiera un nuevo video de Momento YJP. Me despido y espero que lo reflexione mucho. Cuídense. 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 Cuídense.